Estamos muy felices, estamos de fiesta, porque estamos en nuestro episodio de Más Ayer del Rosa y finalmente se pudo concretar la súper entrevista plática que llevamos intentando acomodar, les juro que meses, meses con esta mujer que tengo enfrente de mí, hemos intentado cuadrar nuestras agendas, pero es que es una mujer, como todas las mujeres que están aquí, muy ocupada, sumamente ocupada, que anda de arriba para abajo, entonces yo valoro muchísimo que se esté dando el tiempo. Aparte fue toda una travesía ahorita, el camino, llegar aquí, hasta estábamos diciendo, oye, pues el universo, ¿por qué está poniéndonos tantas trabas en esta entrevista? Pero bueno, finalmente ya se logró y yo te agradezco con el alma que estés aquí. De verdad, esto nos va a hacer todavía valorar aún más la entrevista, porque de verdad que esta mujer aún está haciendo tantos cambios en México, luchando por los derechos de las mujeres, que de verdad el hecho de que nos esté regalando un poquito de su tiempo y de lo que sabe es algo sumamente valioso y preciado, entonces te agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, ella es, sin más preámbulo, es fundadora y directora del Centro Nacional de Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Marcelina Bautista, bienvenida. Jessica, muchísimas gracias. De verdad, sí, como tú dices, nos costó muchísimo trabajo concretar esta entrevista, pero bueno, al final estamos aquí y estoy súper contenta de hablarte de mi experiencia, del trabajo que hemos hecho por 22 años. Estamos recién de cumplir 22 años de lucha, ¿no?, para reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar y sobre todo la revolverización del trabajo en el hogar. Claro, no hombre, Marce, gracias, al fin te dejaste. Yo la estaba persiguiendo y persiguiendo, pero bueno, porque justo yo decía es que de verdad tenemos que concretarlo porque tu tema se me hace tan importante. Últimamente en redes lo he visto mucho más. Recientemente tuve una entrevista con otra súper mujer que estuve entrevistando y estuve platicando en Más Allá del Rosa y justo salió el tema de las trabajadoras del hogar y como hasta nosotros estábamos empleando mal el término y mucha gente empezó como a cuestionar también. Entonces, dije, pues ¿sabes qué? ¿Qué mejor que traerte a ti para justo...? De eso se trata, ¿no? O sea, de que no lo sabemos todo y de que seguimos aprendiendo y seguimos tomando esta conciencia. Entonces, justo por eso quería que habláramos de esos temas porque, a ver, este tema, o sea, el tema de las trabajadoras del hogar, pues no manches, todos, yo creo que todos, todas o muchos tenemos acceso a este tema o somos parte de, tanto de la problemática como de la solución también. Entonces, hay que empezar a hacer conciencia. Platícanos un poquito, Marce, de ti, de lo que haces en tu centro. Que yo dije ahorita, oigan, me da un chorro para aprendérmelo. Me dijiste tú, pues sí, casi yo. No, 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 me lo tengo que aprender. Es Centro Nacional de Capacitación Profesional y Liderazgo para las Trabajadoras del Hogar. ¿Lo dije bien? Sí. Ok, ¿qué hacen en este centro, Marce? Platícame un poquito. Bueno, en este centro, o más bien este centro surgió en el año 2000 por trabajadoras del hogar. Yo fundé esta organización con algunas otras compañeras y empezamos a buscar, pues, este cambio que necesitamos o necesitábamos las trabajadoras del hogar reunidas en un espacio muy chiquito y dijimos, tenemos que hacer algo porque nuestro trabajo no está revalorizado, no nos pagan bien, no sabemos hacer seguramente el trabajo, las señoras nos tratan muy mal. ¿Y qué hacemos, no? Y éramos cinco trabajadoras del hogar. Y entonces fuimos trabajando, me gané una beca y con esa beca fundé la organización con casi 40 trabajadoras del hogar que empezamos a capacitarnos todos los domingos. Ok. Y entonces nos dimos cuenta que no era ni bronca de las empleadoras, ni bronca de nosotras, era una cuestión estructural en el cual, pues, no se contempló nuestros derechos en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Ok. Y entonces, pues, ¿de dónde las señoras iban a decir, pues, ustedes tienen derechos como nosotras, como trabajadoras en alguna parte, ¿no? Ok. Y nosotras empezamos también un área de incidencia para modificar las leyes, incidir para ver políticas públicas que se implementaran para que se visibilizara nuestro trabajo como tal. Ok. Poco a poco empezamos a capacitarnos como trabajadoras del hogar, también contactar a otras personas empleadoras que estaban buscando trabajadoras del hogar. Y entonces, así comenzamos esta organización y creamos varios espacios. Por ejemplo, comenzamos con un área de asesoría jurídica, colocación para mejorar las condiciones de las compañeras, capacitación, difusión en los parques, incidencia para cambiar las leyes. Y todos estos temas empezamos a trabajar y poco a poco avanzamos hasta visibilizar pues toda esta cuestión invisible de que nadie conoce nuestros derechos dentro del trabajo y se oye bien bonito que nos llamen domésticas desde su concepción, por ejemplo, o mi empleada, o mi muchacha, o todas estas formas también peyorativas que nos nombran como un sector. Y entonces fue una de las cosas que hicimos también de reivindicar el nombre, no llamarnos con todos esos nombres despectivos que mucha gente se les antoja llamarnos simplemente para denigrar o para discriminar, ¿no? Y entonces hicimos una campaña con cerca de 2.000 trabajadoras del hogar y preguntamos cómo quería ser llamada por la sociedad. Y muchos decían, pues sí, quiero que me llamen trabajadoras, sujetas de derechos, que me hablen con mi nombre y no ponerme nombres despectivos, ¿no? O sobrenombres. Y entonces hicimos esta campaña y uno de los nombres ganador fue el de trabajadoras del hogar, empleadas del hogar y surge la organización en el año 2.000 y le pusimos CASE, Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Este sábado cumplimos 22 años y 22 años de verdad con mucho trabajo, pero con muchos éxitos de cambio que han habido a partir de entonces de reflexionar nosotras sobre nuestra situación, pero también externarnos, que no solamente es problema de nosotras, de resolverlo, digamos, ¿no? Tuvo que ver el Estado, tiene que ver las empleadoras, porque ahora hay derechos y si la empleadora no lo cumple, tiene que haber sanción. Y lo mismo la trabajadora del hogar, se les está enseñando que tienen derechos, pero también obligaciones. Y también cultural, ¿no? También el cambio por ahí. Oye, yo me quiero regresar, tantito Marce, lo que dijiste, porque se me hace muy importante resaltarlo, profundizar más en esto del término, de cómo se les debe de llamar. Justo yo te platico aquí ya, en confianza, que sé que como que ya te llego por ahí, que en esta entrevista que tuve, en esta plática que tuve con una o con otra amiga, justo hablamos de las trabajadoras del hogar, sin conocer que se les llamaba trabajadoras del hogar. Y justo utilizamos el término emplea doméstica. Yo lo utilicé, ella lo utilizó, no eran sin ninguna, o sea, con ninguna mala intención, pero claro que ahí luego, luego otra amiga, que fue la que nos conectó, nuestra queridísima Bárbara, me escribe y me dice, amigas que ese no es el término correcto, el término correcto es trabajadoras del hogar. Y yo, ah, no manches, bueno, pues pude corregir el título, lo escrito en el video, pero pues no puedes modificar lo que dijiste, ya estaba ahí, ¿no? Entonces, pero vamos a modificar en un futuro, por eso estamos teniendo esta plática. Entonces, quería justo como reafirmar contigo, el nombre correcto es empleadas o trabajadoras del hogar, y me encanta que entonces ellas lo escogieron. O sea, fue algo como nosotros decidimos como llamarlo, o sea, me hace algo también como muy empoderante, pero ¿por qué, por ejemplo, todavía dices tú, bueno, se puede escuchar tal vez a simple oído, se puede escuchar de que pues sí, la muchacha o la servidumbre, la sirvienta, todavía hay gente que dice eso pésimo, pero todavía, por ejemplo, el término empleada doméstica, yo veo que se utiliza mucho, y como nosotros lo utilizamos, y que no se le ve ningún mal. ¿Por qué empleada doméstica no debería de usarse? Bueno, esto tiene que ver también justo, justo, no creo que esta es la manera de ir cambiando, no estamos en el siglo veintiuno y pues también son cosas que tienen que ir. Si te cuento un poco cómo ha sido todas estas formas que se nombran a las trabajadoras del hogar, cuando nosotras empezamos en el año 2000, pues era súper normal estar escuchando a mi muchacha, o entre las empleadoras hablar de las sirvientas o cuestiones así, y tú andas tú sirviéndole la comida o el café, escuchando esa manera de cómo se están dirigiendo a ti, pues dices, o sea, nada justo, nada valorado, nada consciente, porque todo también se hace desde esta cultura que estamos viviendo, estamos acostumbradas a decir así decía mi mamá, así decía mi abuelita, entonces pues yo estoy acostumbrada a decir así. Y entonces cuando hicimos esta campaña, pues las trabajadoras del hogar empezamos a reflexionar, tenemos que cambiar esto, porque si no cambia esto, tampoco vamos a tener derecho a tener derechos, porque te van a seguir diciendo con hombres respectivos. En España, por ejemplo, lucharon muchísimo para llamarse empleadas domésticas, y ahí no hay ningún problema que les digan empleadas domésticas, pero en América Latina es tan denigrante en cómo, cómo, cómo les dices, es que también no es la palabra, sino la forma, entonces en la forma en que dice mi muchacha, pues no es tu, no es de tu propiedad. Y cuando tú dices eso, ya, ya, ya concibes que esa trabajadora empieza a decir es parte de mi familia, pero que no coma la misma comida, pero que vive en un cuarto donde no hay condiciones. Entonces no tiene nada que ver cómo nos estás mirando. Y por eso también nosotros hemos luchado que se establezca una relación laboral, entre la empleadora y la trabajadora con derechos y obligaciones. Ok. Bajo una responsabilidad. Y en eso quedaron las leyes. La norma internacional, el convenio 189 dice, es un trabajo basado en una responsabilidad entre ambas y con la firma de un contrato. Y lo dice nuestra nueva ley federal del trabajo. Así que el nombre, ahora el nombre con la ley que se reformó en el 2019, personas trabajadoras del hogar. ¿Por qué personas trabajadoras del hogar? Para no decir mi trabajadora o trabajadora doméstica o empleada doméstica o trabajadora del hogar, empleado del hogar, cosas así. Entonces nuestra ley queda personas trabajadoras del hogar, incluido hombres y mujeres. Ok. Y la connotación de doméstica, ¿qué es lo que hay detrás de esa connotación? O sea, también porque, ok, mi muchacha me pareció súper, o sea, claro, ¿no? Como que tú dices, ay, mi muchacha, pero como tú dices, no es de tu pertenencia. Aparte, pues, mi muchacha o mi muchacha, ni, sí, ni que fuera. Y la cuestión doméstica. Tiene que ver también cómo, cómo se, cómo, cómo lo dices, por un lado, pero también la palabra doméstica, es domesticar a algún animal dentro de los hogares, para que conviva contigo. Y nosotras somos seres humanos, no somos animales para domesticarnos y ni siquiera tienen que decirnos cómo debemos movernos en los hogares. Más bien, tiene que estar basado en los derechos humanos. Wow. ¿No? Entonces, y sin discriminación, porque está muy, muy a propósito llamarte con todos esos nombres porque te quieren discriminar, porque quieren diferenciar de que esta clase, tú y yo no somos la misma clase. Y las señoras te lo está diciendo muy claramente. Y te dice, este es tu espacio porque yo soy la que manda y la que paga aquí. Y entonces, nosotras a través de las leyes que hemos cambiado, es concebir los hogares como un centro de trabajo basado en lo que marca la ley. Y la empleadora tiene que cumplir lo que dice la ley. La trabajadora del hogar tiene que establecer su relación basado en ello. Entonces, es ese cambio que es lo que tenemos que tener. Y por eso me gusta muchísimo que tú digas, oye, pues hay alguien que sabe que así ya no se dice porque hay una lucha de feministas muchísimos años, pero hay grupos, hay mujeres que todavía están aprendiendo y están empezando también a tocar el tema. Y entonces alguien vino y te dijo, oh, ya tomaste conciencia, pero en tu espacio te están escuchando miles de personas e hiciste un cambio súper importante para nosotras. Ay no, Marce, de verdad que es lo mínimo que creo que se puede hacer. Este, la verdad yo sí, como dices tú, sí tomé mucha conciencia más porque eso es lo padre, que la gente ya está hablando también de estos temas, que hubo mucha gente que comentó de que oye, espérame oye esto, no, entonces fue que, ok, bueno, hablamos también en el episodio, con Caro Hernández de no pasa nada si no sabes de esto, pero es ok, ya, ya te diste cuenta que te falta información. Entonces, qué, qué vas a hacer al respecto? Entonces justo este, gracias por explicarnos todo esto. Creo que definitivamente yo creo que hablo por muchas personas que nos están escuchando. No lo habíamos visto de esta manera, todo lo que puede haber detrás y como tal vez sin ninguna este intención podríamos estar perpetuando estos estereotipos que discriminan, que oprimen, este, que denigran o que excluyen también. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el término. Yo quisiera irme y me parece maravilloso todo esto que has impulsado y quiero que nos platicas ahorita un poquito más en el trabajo con el centro. ¿Caes? Me dice que es CASE, perdón, CASE, pero quisiera irme un poquito para atrás antes de continuar. ¿Cómo empezaste tú con todo esto, Marce? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Tú fuiste trabajadora del hogar también. Entonces, ¿cómo viviste esto? A ver, pláticanos primero de dónde vienes. Bueno, yo soy del estado de Oaxaca. Terminé la primaria y pues mi papá decidió que yo viniera a la Ciudad de México para apoyarlos. Somos 12 hermanos y nosotros en Oaxaca pues vivimos del campo. Y entonces, y mi papá cuando terminé la primaria, pues dijo tiene que irse para apoyarnos. O sea, para que fueras a trabajar y pudieras mandar dinero a tu familia. Exactamente. Y yo dije, sí, me voy y quiero seguir estudiando. Y también tenía, yo dije, quiero seguir estudiando, hacer esto, lo otro. Y tenía sueño a los 14 años. Cuando yo llegué en el primer día que entré a una casa a trabajar, porque una de mis tías trabajaba en una casa y dijo, hay un trabajo, vamos, te llevo. Y dije, ah, pues yo muy contenta, ¿no? Y me voy al trabajo. Y además de que a esa edad, sin hablar español y no tener, un estudio, pues el trabajo que acceden muchas mujeres migrantes son, es el trabajo en el hogar. Pero te encuentras con una realidad, no como la que la que la gente pudiera pensar que es el trabajo del hogar o ni siquiera tú, ¿no? Porque yo, yo pensé, sí, voy a ir a trabajar, apoyar a mi familia, seguir estudiando, regresar con una carrera. Pues tú tienes, porque en la escuela te enseñan qué quieres estudiar, ¿no? Y tú empiezas a decidir qué quieres estudiar. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues era limpiar casas, era estar viviendo en la casa donde yo estaba trabajando, cuidar niños. Y entonces, pues ya el sueño que yo me tracé, pues era, primero no conocía la ciudad, no sabía hablar español. ¿Qué hablabas? Hablo mixteco. Hablas mixteco. Ok. ¿Y de qué comunidad de Oaxaca eres? De, yo pertenezco, mi pueblo pertenece a Nochitlán. Nochitlán. Y hablamos mixteco y se encuentra en la, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Ok. Entonces, bueno, tú sales de tu comunidad, vienes a la Ciudad de México, un lugar completamente nuevo. Este, dices que trabajas limpiando casas, este, cuidando niños. Pero, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a hacer esto? Llegué cuando cumplí 13 años. Eras una niña. Entonces, a los 14 años entré en esta casa. Pero terminaste la primaria, dijiste. Sí, terminé la primaria. Sí, terminé la primaria. Dije, voy a estudiar. Pero, pues yo dije, me van a mandar a una escuela, no conozco cómo regreso al trabajo. De hecho, mucho tiempo viví en el trabajo. No me podía ir a la casa de mi tía porque no conocía cómo tomar un camión o llegar, ¿no? A la casa de mi tía. Entonces, pues sí fue, es una realidad que muchas veces las trabajadoras del hogar nos encontramos, pero nos sentimos arropadas en una casa que pues ahí no te va a pasar nada, pero puedes vivir explotación, puedes vivir discriminación, acoso sexual, por ejemplo, acoso laboral por parte de las mujeres en los hogares. Entonces, o sea, te quedas con algo, a lo mejor bueno, porque tienes un lugar, pero no pasa por desapercibido, pues estas formas de trato que tienen las personas hacia una trabajadora. O sea, como que tú, lo que tú estás haciendo es como tú encuentras, vienes con ciertas necesidades, tratando de cubrir ciertas necesidades, como es ganar dinero para que tú, ayudar a tu familia a subsistir. Entonces, dices tú, bueno, tengo cuatro paredes, tengo una cama, un lugar donde dormir, puedo estar recibiendo comida, entonces como que eso hace que tal vez tú puedas quedarte ahí, sin embargo, dices que muchas veces dentro de ese hogar o de ese lugar seguro, que tal vez pueda como cuidarte un poco, o te haga sentir que tienes un lugar donde estar, pueden estar pasando muchísimas otras cosas que están atentando contra tus derechos. y sucede ahora. O sea, son cosas que no se ha podido cambiar, porque en los hogares, pues no hay una ley que rija cómo debe de comportarse las familias. Y peor, cuando hay una persona al cual tú delegas, ordenas, pagas para que haga este trabajo, entonces si no lo hace bien, pues es cuestión de también cómo se establece una, una convivencia adentro con las trabajadoras del hogar. No generalizo, por supuesto, y yo soy una persona que vivió ese problema, esa problemática, y estoy aquí para cambiar todo eso, que no quiero que le pase a mis compañeras, y quiero que suceda, que tomen conciencia, no las personas empleadoras. ¿Qué fue lo que viviste tú, Marce? Llegas a Ciudad de México, empiezas a trabajar en una casa, limpiando, cuidando a los niños y niñas, ¿qué fue lo que viviste tú? Pues viví más explotación, porque yo era, pues era una niña, y la empleadora decía, no, pues eres muy ágil, eres muy rápido, y entonces así se trapea, así se lavan los carros, así la alfombra, así todo, entonces, pues prácticamente, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, estar trabajando en una casa, entonces lo mejor es que se rija bajo una, una ley, este trabajo, y entonces, bueno, esos cambios lo hemos, lo hemos logrado, necesitamos que medios como el tuyo, haga conciencia a muchas personas, para que también digan, pues sí, por aquí tenemos que irnos, y si no, pues bajarle un poquito, cómo es nuestra relación con las personas, que trabajan en nuestros hogares. Claro que sí, y supongo que si te estaban, si estabas tú viviendo esta explotación de niñas. Y además yo, esta cuestión de la discriminación, que sucede muchísimo, muchísimas de nosotros, nosotras, discriminamos inconscientemente, porque ya es algo muy natural, y entonces no te das cuenta, que discriminas cada rato, por ejemplo, en los hogares, cuando yo llegué, la señora ya tenía en una bolsa de plástico, una taza, un plato, cuchara, vaso, y entonces ahí, ese era mi plato, ese era mi, 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 este, sí, mi vajilla, ¿no? Mientras la señora comía, comía de, de plata, cada ocho días, yo le enviaba con cera, las cucharas de plata, o las, las copas de cristal, que ellas usaban, cuando tenían, fiestas, o los fines de semana, y yo, para mí, era muy normal, ¿no? con comer con un plato de plástico, o cuestiones así, entonces, yo me acostumbré, hasta que me di cuenta, que eso era discriminación, y muchas compañeras viven eso ahora, ¿no? ¿Y cómo te hacía sentir eso a ti, Marce? Pues, después. Cuando veías todo eso, que a ti te daban, perdón, esa vajilla. Pues yo tenía 14 años, yo no percibía nada, a los 17 años dije, esto para mí, no es normal, no me gusta, tengo que buscar algo para mí, y fue cuando empecé a buscar, y encontré, este, pues en uno de los viajes que hacía, para ir a la casa de mi tía, encontré, pasé por una iglesia, y entré a la iglesia, conocí a jóvenes de mi edad, en una estudiantil, me metí ahí, después empecé a reunirme, a los grupos que hacía, el sacerdote de la iglesia, entonces, a partir de ahí, el mundo cambió para mí. Ok, pero entonces, tú te diste cuenta, das, después de varios, pues tuviste varios años trabajando, este, 22 años trabajé como trabajadora del hogar. Ah, 22 años, ok, o sea, de, desde los que serían, 13 años, hasta los, 13, 13, 14, hasta los 30 y tantos. Sí, más. Oye, y bueno, entonces, dices que tú te sentías de esta manera, pero, cuando dices tú, o sea, cuando te pasaba a ti esto, y veías que hacían estas distinciones contigo, supongo que si hacían estas distinciones, y perdóname que yo sé que va a ser algo doloroso, pero como que siento que es importante mencionarlo, visibilizarlo, o sea, decir estos ejemplos, porque estoy segura de que siguen pasando, y mencionarlo como lo que es, eso es, eso es discriminación, eso es violencia, eso es exclusión, entonces, ¿vivías algún otro tipo de también, o sea, así como decían con la vajilla, también, ¿tenían algún otro tipo de distinción contigo dentro de la casa, en estos tratos? Sí, claro, yo creo que está muy marcada, pues, esta cuestión de clase, aunque una persona empleadora, necesita de una trabajadora, que haga este trabajo, siempre está marcado, tú vas a vivir en la casa, o vas a andar en la casa, solo cuando limpias, acabas de limpiar, ese espacio ya no es tuyo, tu espacio es la cocina, el cuarto, y entonces, pues sí, eso es, es una manera, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Que no comes en el comedor, no comes la misma comida, tu espacio es en la cocina, muchas veces trabajadoras del hogar, comen paradas, ¿no? Porque solamente está un mueblecito en la cocina, o ahí donde está, esa donde ellas comen, o porque tienen prisa, no se sientan a comer en la mesa, a lo mejor aunque una empleadora le diga, usa la mesa, pues ya no está acostumbrada la trabajadora a usar, o a sentarse en el comedor, porque ya le dijeron que ese espacio no es de ella, y entonces muchas veces ellas dicen, no, me da pena sentarme en la mesa, me da pena que me vean comiendo ahí, ¿no? Entonces, pues ya las trabajadoras del hogar también de repente, están acostumbradas a no sentir que ese lugar puede ser su espacio, o comer, sentarse en un comedor para comer, pues para ella, pues no, no es normal, ¿no? Porque pues ya dijeron, pues las trabajadoras, este es tu cuarto, donde están las cosas que incluso ya no sirven para la persona empleadora, empleadora, entonces, pues ya también las trabajadoras se van acostumbrando a decir, pues sí, termino del enviar, cierro, y ya me voy, ¿no? Se van acostumbrando a ese trato no digno, ¿no? Claro. Y piensan que eso es lo que merecen, ¿no? Cuando, claro que no. Por ejemplo, Marce, este, algo que también creo que suele suceder mucho, no sé qué opinas tú, yo creo que justo cuando pasa, y creo que también es este fenómeno de, de que como tú dijiste, dentro del hogar, como es dentro del hogar, que no se justifica por eso, pero siento que por eso es más fácil perpetuar estas discriminaciones, cuando pasan dentro del hogar, porque es un lugar privado, porque es algo que varía mucho dependiendo de la dinámica de la familia, dependiendo de los valores y la educación de la familia, entonces no es algo como que, ah, es que tiene que ser así y así, que es lo que ustedes han estado luchando, que haya una ley, que hayan derechos para que digan, tiene que ser así y así, pero creo que cuando tú estabas, por ejemplo, o sea, cuando tú empezaste, que eras una niña, haber estado todo, pues como tú dijiste, que no había nada que estableciera, que debería haber un trato digno hacia las trabajadoras del hogar, algo que creo que puede pasar también dentro de esta, de este espacio privado y esta como flexibilidad, es los horarios de trabajo, o sea, siento que yo he visto trabajadoras del hogar, este, que están en diferentes casas, que trabajan como hasta las nueve, diez de la noche, pero se paran, o sea, desde las ocho de la mañana están trabajando, son las nueve, diez, y siguen o haciendo de cenar, o siguen recogiendo la cocina, y en algunos casos más cercanos, hasta como yo he intervenido, y oye, pero pues, esto ya es una jornada laboral de, catorce, dieciséis horas, exactamente, ¿no? Y, y como que pareciera que es que es su chamba no dejar ni un sol, ni una cosa, ni una sola cosa sucia, porque pues ese es su trabajo, pues sí, pero si estás hablando de que son las once de la noche, o que son las, ni siquiera las nueve de la noche, de que es una persona que también, y sabemos las personas, este, que han hecho algo de barrer, trapear, o ya agarran una escoba, algún plato, sabes que es algo desgastante, o sea, es un trabajo desgastante, y no reconocido, también, yo creo que también eso puede estar muy legado con esta discriminación, este, que sufren las trabajadoras del hogar, pero es algo muy cansado, y que a las nueve de la noche sigan estando trabajando, ¿tú qué opinas de todo esto, Marce? Sí, la verdad, todavía no hay como esa conciencia por parte de la, las personas empleadoras, porque pues es, es justamente eso, el trabajo del hogar nunca, nunca se acaba, el trabajo del hogar solamente cuando está sucio, empieza a decir, ay, por qué no vino la trabajadora, o es cuando estás valorando, que la trabajadora del hogar cuando está, pues no le dices tú, que quedó muy linda la casa, qué rica comida, qué bueno que me estás cuidando al amor, a los amores de mi vida, como dicen, entonces es justamente eso, no por eso cuando nosotras muchísimos años llevamos a los cambios que hoy tenemos en la Ley Federal del Trabajo, donde se agregan o se reconocen todos los derechos de las trabajadoras, todos los derechos que tiene cualquier persona, no hay diferencia, porque luego nos dicen, ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? pues simplemente porque somos trabajadoras del hogar, somos personas, tenemos los mismos derechos que tú accedes cuando entras a un nuevo trabajo, o cuando estás esperando unas vacaciones, cuando ya dices, ay, mañana el 16 de septiembre no voy a venir, y justo se acabó, cerraste la oficina, aunque sea un día, en las trabajadoras del hogar no, al contrario, los días festivos, las vacaciones de las personas empleadoras, es cuanto más trabajamos, porque es cuando ellas están descansando, por ejemplo, entonces ahora las trabajadoras del hogar se tiene que establecer un contrato de trabajo con ellas por escrito y la seguridad social de manera obligatoria, entonces justamente esas dos cosas van a hacer que los demás derechos automáticamente se puedan cumplir, entonces pensemos en esas dos herramientas que va a permitir a la trabajadora acceder a derechos y a la empleadora otorgar trabajo digno a sus derechos, trabajadoras. Eso me parece espectacular y revolucionario, podríamos, podrías platicarnos un poquito más, Marce, sobre estos dos puntos que son recientes, y supongo que tú, junto con otras mujeres, han sido las que han estado impulsando todas estas nuevas leyes, ¿no? Desde tu centro. Sí, claro, nosotras empezamos desde el año 2000, pero toda la cuestión de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar surgió en el 2019, o sea, muchísimos años llevamos a hacer conciencia a los legisladores también, porque también si tú ves alguna persona que está legislando, pero tiene una trabajadora del hogar y si legisla, pues, ¿cómo le va a hacer con las ocho horas y cómo le va a hacer con las vacaciones y todo? Entonces, en eso se le va a la cabeza de quien legisla a favor de las trabajadoras del hogar, y entonces hubo que hacer muchísima lucha ahí también para concientizar. Y ahora tenemos el capítulo 13, si lo buscan, se llama capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar, donde incluye todos los derechos, contrato de trabajo, incluso seguridad social, porque seguridad social es otra ley, digamos, y entonces derechos laborales forma parte de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, buscamos que se firme un contrato, porque hay tanta arbitrariedad de que la trabajadora del hogar, cuando no hay esta forma de establecer su relación laboral, pues sucede también con la persona empleadora, no la trabajadora puede decir, sabes que yo ya no quiero trabajar aquí y puede ir a demandar a una persona, aunque lleva cinco o seis semanas, porque su, porque la persona empleadora hace lo peor, no es decir, llevas 20 años, 30 años, 60 años en un trabajo y te dicen, pues sí, prueba a ver cómo, cómo vas a demandarme si yo, tú no tienes un contrato de trabajo. Y entonces las trabajadoras del hogar perdieron una antigüedad, perdieron una pensión y son las más pobres de las pobres que entraron a trabajar en esa casa. Entonces queremos que esto, que esto cambie y queremos que la empleadora reconozca un horario de trabajo y también pensando un poco dentro el hogar y la ley. También no siempre las leyes quedan bien y entonces establece la ley que ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, ocho horas para que la trabajadora, aunque viva en los hogares, puedan salir a hacer cuestiones personales, ir al médico, ir a estudiar o hacer ejercicio o no sé, tendría que ocupar ese tiempo sin que la persona empleadora se lo interrumpa. Y cuando una trabajadora del hogar está en una casa y muchas empleadoras dicen es que no hace nada, es que no le pago muy bien, la trato muy bien, no hace nada, termina y se va a su cuarto y después viene. Cuando una trabajadora está a tu disposición, la ley dice que ese tiempo va a contar como tiempo de trabajo. Entonces si una trabajadora está y terminó a las once de la mañana y se fue a su cuarto y viene a las dos de la tarde porque es la comida, pero estuvo en ese lugar cuando suena el teléfono, cuando suena la puerta, cuando alguien la necesita. Así que no está desocupada, no está usando el tiempo para ella. Y la ley reconoce que se va a contabilizar como tiempo de trabajo. Qué bueno que mencionas eso, porque claro, claro que también escuchas el ay se la vio en el celular o acaba y se sienta o se pone a ver la tele. Oye, pero pues qué quieres que esté entonces le que barra tres veces, cuatro veces. O sea, qué onda, no? Pero a final de cuentas no es un es un trabajo. Qué bueno que lo dices, porque sí, o sea, tal vez ya acabó con sus deberes, pero no con su tiempo de trabajo. Está disponible. Sigue siendo no se no se va a ir a de fiesta. O sea, no se va a ir a estudiar, no se va a salir de la casa a hacer ninguna otra cosa. Puede estar sentada porque ya acabó lo que tenía que hacer, pero como dijiste tú, está ahí o si necesitas algo, se lo vas a pedir y lo va a hacer. Y otra cosa importante que cambió en la ley es un poco convenzando toda esta larga jornada que tienen las trabajadoras del hogar. Es que durante el día tiene tres horas de descanso en la mañana, mediodía y en la tarde, porque suponemos, como tú dices, no veo una trabajadora que desde las ocho a las nueve, diez está ahí. Entonces en la mañana debe de tener una hora para descansar en la tarde, otra hora para descansar y otra hora medio. O sea, tiene que tiene que durante esa jornada ver qué tiempo puede tomar para descansar. Y además las que están trabajando, que viven en el trabajo, su horario, su descanso semanal es a partir de mediodía, los sábados, a partir de mediodía. Y no, y no de que no te doy trabajo porque quiero que salgas cada quince días. Ese cada quince días, el sábado y domingo, el domingo que trabaja doble, digamos, tiene que tener triple salario. Tiene que también tener una prima vacación, es dominical se llama. Entonces todo eso que no lo contempla la persona empleadora. Entonces imagínate cuándo se ahorra una persona tendiendo una trabajadora del hogar. Y entonces piénsale cuánto vale el trabajo del hogar. Si tú mandas, si tú tienes una persona que cuida a tu hijo, que lo lleva a la guardería, que llevas tu ropa a la tintorería o muchas estas cosas que podrías hacer. Pero si tienes una trabajadora del hogar, estarías ahí ahorrando un buen de dinero. Justo. También quería tocar este punto súper importante. ¿Por qué es? Porque me queda claro, para mí se me hacen los trabajos más importantes. Porque para que cualquier persona, empleador o empleadora, puedas tú estar haciendo, yendo a trabajar, por ejemplo, para producir dinero para tu familia, que es lo más importante. Alguien te tuvo que haber hecho de comer. Alguien te tuvo que haber puesto para que tu ropa esté limpia y tengas que usar. Alguien tuvo que poner el lugar donde estás en tu regadera, tu baño, para que tú puedas llegar y despreocuparte y hacer lo que tengas que hacer. De tus necesidades y todo, de bañarte, de estar presentable. Alguien tuvo que encargarse de que todo eso pudiera pasar, entre muchas otras cosas más. Entonces, este tipo de trabajo permite que tú puedas hacer otras cosas, como trabajar o como simplemente disfrutar, estudiar, aprender, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pero por qué dirías tú, este, Marce, por qué dirías tú que, que vale tanto este trabajo? Tú, desde tu perspectiva. Sí, es uno de los trabajos más importantes y más valiosos que todo el tipo de trabajo, porque esto permite a que nosotros estemos sentadas aquí. Y hablando de cambio cultural, social, económico, político y de todo. Entonces, la OIT hasta el 2011 reconoce que es uno de los trabajos más, más invisibles que existe, sí, porque no tiene este reconocimiento, pero le dio, le dio esa categoría al establecer una norma internacional, que es el convenio 189 para las trabajadoras, para un trabajo digno para las trabajadoras del hogar, justamente reconociéndolo como un trabajo, no como nosotras. No, pues es cualquier cosa. O sea, es nada más limpiar, es nada más planchar, es nada más barrer. O sea, si es nada más, tú lo puedes hacer entonces. ¿No? Y entonces y justamente a partir de ahí es que el trabajo que realiza una trabajadora del hogar permite también a que tú puedas estudiar, tú puedes ser legislador, tú puedes ser abogado, tú puedes tener tu empresa, salir de vacaciones con tu familia. Entonces yo, yo no voy a poder tener una educación para darte el tiempo y, y tú lo puedas tener. No, es decir, yo no estudié, pero los niños que yo estudié ahorita son profesionales. Los niños que no te gasté. Exactamente. Entonces las trabajadoras del hogar estamos dentro del hogar cuidando a aquella persona para que, para que siga adelante, para que progrese, aunque tú el trabajo que hagas todos los días, días, si sea monótono, todos los días y pasas 30 años en una casa sin, sin pensión, seguramente no haber ahorrado porque tienes muchos hijos, tienes a tu familia, en eso se va tu, tu dinero, pagas renta, pagas todo. Entonces creo que es eso lo que hay que mirar, qué permite el trabajo, una trabajadora para ti como persona. ¿No? Entonces justamente es eso, ¿no? Lo que estamos poniendo en la mesa para que se pueda discutir y decir, bueno, ¿cuándo le toca? Hemos, hemos dado capacitaciones y hemos recibido capacitaciones de cuánto vale el trabajo del hogar. Entonces, cuando empezamos a ponerle precio a cada uno de los trabajos, nadie lo puede pagar por sale más de 36 mil pesos al día. ¿En serio? Y más de 35, 40 actividades que haces dentro del hogar y se repite todo el tiempo, pero ahí llega una empleadora y te dice, salió mal esto, no hiciste bien esto, no, y entonces no te da la vida para hacer ese trabajo. Y por eso también hay que concientizar que en el trabajo del hogar, pues todo el tiempo haces cada rato lo mismo y es muy cansado, ¿no? Para las trabajadoras del hogar y piensa en que las trabajadoras del hogar van a tener enfermedades del trabajo que hacen y no tienen seguridad social. Entonces, ese es el trabajo que nosotros estamos. Y todo tipo de desgaste físico, mental, emocional, porque físico, pues no me imagino cuánto es ser. O sea, a ver, estás trepada, estás agachada, estás tallando, eso es mucha energía, lo que se debe de, y por algo acabas muerto o muerta. Este, y también el tema mental, ¿no? Y más cuando se vive todo esto que tú estás diciendo, que viven actualmente las trabajadoras del hogar en México. Pero ahorita me quedé mucho, Marce, con algo que dijiste tú, que tú renunciaste a tus estudios para que, para cuidar a los niños de la familia con la que estabas, que hoy son profesionales, ¿no? Y los cuidabas para que tus papás pudieran ir a trabajar, para que pudieran pagarle los estudios a esos niños. Entonces, platícanos un poco de eso. Nunca, porque tú dijiste que, tú dijiste que fuiste, viniste a Ciudad de México buscando, o sea, trabajar para mandarle dinero a tu familia y poderles apoyar, pero tú planeabas seguir estudiando. ¿Por qué no seguiste estudiando después? Pues, porque yo siempre o cuidaba a niños o limpiaba casas, ¿no? Y entonces cuando empecé a estudiar la secundaria, cuando aprendí a hablar español y empecé a ir a la secundaria, era muy complicado para mí, porque estudiaba la secundaria abierta, pero cuidaba a los niños, limpiaba a casa, las señoras, ahorita regreso para que vayas a tu escuela. Entonces llegaba tarde, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues yo no iba a la escuela, cuando me tocaba examen, tampoco podía ir al examen, porque pues no estaba la señora para recoger a sus hijos. Entonces me llevó mucho tiempo estar estudiando así, así de esa manera. Entonces yo tenía tiempo, pero no tenía dinero para estudiar, por ejemplo, ¿no? O tenía, o podía pagar mis estudios, pero pues no había tiempo. Entonces, y entonces lo que, lo que decidí fue estudiar, pues todo esto que estoy haciendo ahora, estudiar las leyes, estudiar sociedad civil, prepararme, seguir estudiando, participar en otros espacios, todo con el fin de poder aprender y hacer algo, ¿no? Y bueno, en el 2000 que fundó CASE, pues fue un proyecto que hoy ha permitido, pues visibilizar la situación de las trabajadoras del hogar, pero sobre todo empezar a hacer conciencia de lo que la sociedad podemos hacer para también generar esto, ¿no? Creo que todo mundo quiere un trabajo digno, y nosotras hace 20 años dijimos, queremos un trabajo digno, ¿y qué es un trabajo digno? ¿No? Lo único que queríamos nosotras era que nos pagaran bien y que nos trataran bien, y entonces empezó, empezamos a escuchar empleadoras que decían, es que ellas no duran en los trabajos, por supuesto que no vas a durar en un lugar donde no te traten bien. Y donde no te paguen bien. Claro, Entonces las trabajadoras no se cambian por gusto, se cambian porque tienen, buscan un lugar donde las traten dignamente, ¿no? Entonces, y justamente es eso lo que estamos ahora, y después vimos que la OIT ahora habla mucho de trabajo digno, ¿y qué es el trabajo digno? Y ese es el trabajo digno, que nosotras tengamos derecho a organizarnos, derecho a plantear, que cambios que bajen, que aterricen al ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar, que también tengan un diálogo con sus personas, con las personas empleadoras, y decir, mire, este trabajo es así, estos son los derechos, y entonces, pero sigue esta cultura, ¿no? Donde, pues aunque estén las leyes ahí, la persona empleadora empieza a decir, pues yo soy abogado, yo conozco mucha gente, y hazle lo que quieras, aquí se hace lo que yo digo, porque yo pago, yo mando aquí, y pues, ¿qué hace una trabajadora con necesidad? Se queda con ese trabajo, con discriminación, marginación, explotación, y sin cumplimiento de sus derechos, que hoy está establecido en la ley, y bueno, para eso me quiero, quiero hablar sobre el tema de la seguridad social, ¿no? Claro. La seguridad social ha sido un tema muy, muy, muy polémico para que las trabajadoras accedan, ¿no? Entonces, hace 20 años empezamos a buscar que el IMSS, empiece a contemplar, empezar a contemplar, porque también dentro de la ley del IMSS, hay un apartado especial para trabajadoras del hogar, pero siempre fue seguridad social voluntaria, ¿y qué quiere decir voluntaria? Pues si quieres, pues otargas para mí, y si no, nada, ¿no? Y entonces, poco a poco eso fue cambiando, hasta el 2018, que la corte recibe una queja de una trabajadora del hogar, que duró más de 50 años en una, en una casa, y dijeron, pues no, no tenemos contrato, pues no hay manera de, de probar que fuiste trabajadora de tal lugar, y entonces se deciden ir a la corte y entonces sacan una resolución donde dice, pues no, efectivamente tú no puedes acceder a hechos laborales ni seguridad social, porque pues no hay contrato, no hay pruebas y todo, entonces afortunadamente nosotras nos enteramos y empezamos a decir, no señores, o sea, la ley nos ha discriminado por toda la vida, ¿no? de manera estructural, discriminó a este sector, y si esto sigue así, hay una resolución así, vamos a seguir por toda la vida así, y entonces se reconoce eso, y la corte reconoce anticonstitucional, que la ley federal del trabajo no contemple todos los derechos, y la ley del seguro solamente nos dé voluntario, y entonces ordena al IMSS un plan piloto, y reformar la ley del seguro social, y ahora en esta legislatura esperemos que sea aprobado para que ya en el siguiente año sea obligatorio el derecho a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, entonces hoy se cuenta con un plan piloto que ha costado muchísimo que la persona empleadora asegure a los trabajadores, siempre dicen, no, eso no funciona, esto no es ley todavía, y entonces pues es muy poca las trabajadoras que están accediendo, al seguro social, en México hay 2.2 millones de trabajadoras del hogar, el 98% son mujeres, no cuentan con seguridad social, ni contrato, ni los demás derechos, entonces es urgente que hagamos una conciencia de que qué tan importante es alguien que realice este trabajo para que yo pueda hacer otra, y entonces reconocer que al producto interno bruto también indirectamente las trabajadoras del hogar aportamos. Tienes más o menos una idea de cuánto es lo que ustedes aportan. Entendimos que el trabajo doméstico como tal general, general digamos, porque también quiero diferenciar trabajo remunerado y no remunerado, el que hacemos nosotras en la otra casa que no es la nuestra es remunerado, porque nos pagan para hacerlo, pero el que haces tú en tu casa, hago yo en mi casa, es gratuito, nadie nos lo paga, pero también si se le pagara a esa mujer que está ahí, que es ama de casa y que dejó su profesión para cuidar a su familia, cuidar a su casa, pues es un buen de dinero, entonces si se le pagara a ella, pues imagínate el costo que esto tiene, y por eso se contabiliza y entendí que el 22% es la aportación del trabajo doméstico al producto interno bruto. El 22%, estoy hablando que es un quinto, es muchísimo, es un chorro, no tenía idea de todo esto. Claro, porque indirectamente todo es lo que impacta para que se pueda desarrollar otras actividades que tal vez están ya más formalmente como en la economía, o sea, para que la gente, como dijimos, para que la gente pueda salir a jalar, alguien tiene que estar adentro, en lo privado, haciendo todo el jale detrás, entonces permite que impacta eso directamente en el producto interno bruto, debería de ser también que impacte directamente en el producto interno bruto. Y esto sostiene, o sea, este trabajo sostiene a la sociedad, imagínate que dejaras de hacer el trabajo, no bien, sin ropa, sin planchado, comida, casa limpia, comida, entonces sí, yo creo que falta muchísimo reflexionar en este tema, ¿no? Y quién lo está haciendo. Es poca gente. ¿Y por qué, Marce, crees tú que se desvalorice tanto este trabajo? O sea, ¿por qué otros trabajos sí tienen estándaros de alta? ¿O por qué otros trabajos sí tienen estas leyes? ¿Pero por qué el trabajo, si se le dice el trabajo doméstico? O sea, tú cuando hablas de las trabajadoras del hogar, pero si dices trabajo doméstico a lo que hacen las trabajadoras del hogar, ¿por qué el trabajo doméstico estará tan desvirtuado o poco valorado? Porque está muy en la concepción de que es asunto de las mujeres, ¿no? Cuando se habla del trabajo doméstico, pues no se piensa más que, ah, bueno, le toca a mi esposa, le toca a las hijas, delegas a la otra mujer y no al hombre, y no delegas este trabajo con estas personas que viven en esa casa. Y entonces llega tu pareja y se pone a ver la televisión, pero no se mete a la cocina. Cuando tú llegas corriendo y te metes a la cocina, empiezas a recoger lo que quedó regado. Entonces, como que esa desvalorización repercute mucho, pues, ¿no? En cómo estamos viendo el trabajo del hogar. Entonces, además, o sea, ¿qué valor se le ha dado al trabajo de las mujeres? Entonces, tiene que ver eso, Es una cuestión de género también ahí. Claro, ¿no? O sea, de clase y de género también. Y no se ha permitido muchísimo porque también las mujeres feministas han intentado, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer que el trabajo doméstico sea pagado, pero pues la lucha no continúa. Hasta ahí se vuelve a quedar y se detiene. Y entonces, pues no hay una manera, ¿no? De retomar. Si vemos que el trabajo doméstico es la base que mueve a todas las cosas, pues tendríamos que empezar por ahí. Para que esté bien, ¿no? Para que funcione bien. Para que tú como profesional, tú como diputado, tú como legislador, tú puedas ir bien a ese trabajo y hacerlo bien. Tendría que funcionar bien esta base, digamos, ¿no? Porque hay veces que dice, bueno, hay que pagarle a la trabajadora. Entonces, la señora, pues déjame pedirle a mi esposo, ¿no? Oiga, quiero vacaciones. Este, o quiero ganar tanto. No, primero déjame decirle a mi esposo. Entonces, cuestiones así que también prohíbe o, pues hace que no funcione tan bien esta relación. No, o sea, vemos en las casas donde trabajamos, aunque la empleadora está ahí como ama de casa, todo el día está trabajando, viendo cómo tenemos que hacer el trabajo nosotras. Entonces, empiezan las peleas porque ordena mucho, quiere que se haga todo lo que ella no hace, pero no nos paga bien, pero seguramente batalla para que el marido le dé el dinero, para que nos pague bien. Entonces, cuestiones así sucede muchísimo, ¿no? En el trabajo del hogar. Y eso, y la OIT dice, es un trabajo infravalorado en el cual, pues hay que darle ese concepto de trabajo para que las trabajadoras del hogar, como trabajadoras, cuenten con todo lo que marca la ley, ¿no? Y sabes que me acuerdo ahorita también, Marce, en mi casa la trabajadora del hogar, bueno, en mi departamento que va un día a la semana, este, porque, pues vivo nada más yo con mi hermana, pero me estaba contando, y me lo cuenta, o sea, a mí me da mucho, me da mucho coraje, porque me lo cuenta cada vez que va, casi, casi. Este, es una señora ya grande, tiene setenta y tantos años, pero ella, ella está, o sea, yo la acabo de contratar hace poquito, porque sé que andaba en otras casas de mis amigas, porque ella es feliz, y me dice, yo, mientras esté sana y pueda, o sea, a mí me chamba, y como que es lo que ella la impulsa y la motiva, ¿no? Está más entera que yo. Entonces, yo buenísimo, y la queremos ahí mucho. Entonces, pero siempre me está contando que ella trabajó 40 años para una familia, y que recientemente, hace unos cuantos años, ya la, o sea, la, ¿cómo se dice? Ya la despidieron, por así decirlo, pero que no le liquidaron nada, no le dieron nada de dinero, estuvo 40 años, desde los treinta, de los treinta, de los treinta, hasta los setenta, imagínate, y ella te digo, me lo repite tantas veces, y siempre es como, y dice, pero pues yo no hice nada, pues, porque yo, pero, ¿por qué no lo exigió? Y una no sé qué, bla, bla, no, pues, nada, se dijo, pero ni un cinco me dieron, y yo mira, me hubiera conformado con lo que me hubieran, lo que me hubieran querido dar, pero no me quisieron dar absolutamente nada, no me dijeron nada, y yo, pero ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no se metió? No sé qué, me dijo, sí, hubo gente que me dijo que los podía mandar, bla, bla, pero yo dije, no, yo no me quiero meter en problemas, la verdad, prefiero no, no sé qué, pero yo digo, o dejando de contratar tus servicios, una persona, por ejemplo, de 40 años trabajando, ¿cómo es que no le das algo? O sea, ¿cómo es que no la liquidas? Ahorita, por ley, ¿cómo está eso? Sí, pues, volvamos a lo mismo, es una cultura, y es una manera también de que muchas personas empleadoras saben que tener a una trabajadora con muchos años como esta señora, y la despide, y si ella no dice nada, qué bueno, ¿no? Para la empleadora, porque la empleadora sabe que tiene que liquidarlas, porque imagínate, una empleadora que trabaje 40 años en una casa, en una empresa, y la empresa le diga, ya no te vamos a contratar, lo primero que va a exigir es su liquidación, porque le están diciendo, ya no te vamos a contratar, o ya no te vamos a ocupar, lo mismo una trabajadora del hogar, y entonces la trabajadora del hogar tiene derecho a tres meses de indemnización constitucional, 20 días de salario por cada año de trabajo, 12 días por cada año de trabajo con dos salarios mínimos, más las vacaciones, el aguinaldo, todo eso, todo eso se suma, y es la liquidación de una trabajadora, muchas personas empleadoras y abogados, no contemplan los 20 días que una trabajadora del hogar también tiene derecho a recibir, y eso porque de repente dice, ah, es que no estamos demandando, pero la situación de una trabajadora en una casa es que es como de mucha confianza, y la ley dice que la persona de confianza en cualquier trabajo, que solamente existe dos, trabajo del hogar, y creo que administradores, son las personas que deben de recibir, porque ese 20 días, porque ya no se reinstalan en el trabajo, porque ya hubo una ruptura, digamos, laboral, entonces, sin embargo, hay abogados que dicen que no, y entonces es la pelea que nosotras tenemos, porque así dice la ley, nosotras tenemos que contemplar esos 20 días para las trabajadoras, y entonces, imagínate 20 días, tres meses por el salario que ganas, 12 días por los 40, 60 años que llevas en una casa, pues esa es tu liquidación, porque no te dieron tu seguridad social, porque si hubiera tenido seguridad social, tranquila, se va jubilada, y tú ya aportaste cada año durante estos años, entonces, tú ya no tienes que darle nada a la trabajadora, porque se va con su jubilación, y sin embargo, no se entiende eso, eso ahora, y por eso es tan importante para nosotras, que una trabajadora despedida de manera injustificada, tiene que recibir su liquidación, y para eso voy rápido para hablar sobre una plataforma que tenemos, que se llama Dignas, que es el asistente para las personas empleadoras y trabajadoras del hogar, que les enseña todos los derechos que establece la ley, que es el horario de trabajo, que es la seguridad social, que es el diálogo, que es un trabajo digno, que es el convenio 189, entonces, en pocas, muy pocas palabras, le enseñamos a las trabajadoras, a las empleadoras, cuáles son esos derechos, y tenemos una liga, donde trabajadoras y empleadoras pueden acceder al sitio, al micrositio del IMSS, para registrar a las trabajadoras del hogar. Ustedes también desde... Tenemos esa aplicación... Ustedes la hicieron. Sí, nosotros hicimos, y lo estamos ahorita, lo estamos publicando, lo estamos promoviendo, para que también ya viene el aguinaldo, y entonces hay mucha complicación para el cálculo de los aguinaldos, precisamente porque hay trabajadoras que van solamente un día a un trabajo, pero llevan cinco o seis años, o van toda la semana, o van de vez en cuando, pero llevan mucho tiempo contigo, ¿no? Por ejemplo, si dices, viene solamente un día, pero llevo seis meses con ella, y llega diciembre, y le toca al aguinaldo, ¿cuándo le debo de dar? Y entonces tú pones Dignas, pone la fecha que entró, la fecha que le estás haciendo ese cálculo, el pago que le estás dando a la semana, inmediatamente te arroja cuánto le tienes que pagar de manera proporcional, y nadie estaba usando de nadie, porque así está calculando la ley en la calculadora. Qué chingona aplicación. Esa es la aplicación que se llama Dignas, y lo pueden bajar en los teléfonos Android. Guau, neta, mis respetos, qué chingón, o sea, eso es utilizar la tecnología para dignificar tal cual a las personas. Qué padre, 100% la voy a utilizar, porque claro que tengo esa duda, este no si llevo como unos que cuatro meses este con esta señora y si bien una vez a la semana. Entonces, claro, se acercan a aguinaldo, se acerca diciembre para toda la gente. además, si la señora decidiera, sabes que ya no quiero trabajar, ya me voy a ir. Ah, órale, te calculamos el finiquito, porque cuando ella tiene menos de 15 años y dice me voy, ya no quiero trabajar aquí, agarras Dignas y pones finiquito y ya te arroja, el finiquito. Pero si tú le dices, sabe que señora, ya no te voy a ocupar, así que órale, ya no tenemos una relación, te vas a la calculadora, pones liquidación, entonces le pagas sus tres meses, le pagas lo proporcional, no todo como estuviera muchos años más y ya te arroja el pago que le tienes que hacer. Y muy justo, ¿no? Eso también en Dignas. Sí. Qué revolucionaria herramienta, me encanta. O sea, para todo lo que tengamos de dudas de qué le tenemos que pagar, de diferentes temas o servicios a las trabajadoras del hogar, con Dignas lo podemos checar, para que sea de manera justa y digna. Me fascina, porque justo esta señora me dijo a mí, cuando me estaba contando todo esto, me dijo, y fíjate, un amigo, no sé quién, me dijo, le hizo el cálculo de cuánto me hubiera tocado, si me hubieran liquidado. Y eran más de trescientos mil pesos, me dijo. Ah, sí. Y yo, ¿qué? Le dije, oye, es una de las notas. Le dije, señora, vas, ¿sabes? O sea, de que cómo, porque le habían ofrecido ayuda, te digo, y digo, también me dijo que luego ahí los abogados como que se quieren transear, la verdad no sé, pero le dije, ¿por qué no? Porque no hizo nada, te digo, fue hace ya algunos años. Sí, es que hay mucho desconocimiento. Y si tú, o sea, de por sí la trabajadora tiene desconocimiento, va con un abogado o el administrador de la familia, le hace el cálculo, no lo hace bien, no está pensando en la situación real de las trabajadoras del hogar, está pensando en general de las personas trabajadoras y no es así. Los derechos no cambian para las trabajadoras del hogar, hay condiciones que sí, por ejemplo, en una oficina, pues no cuidas niño, no lavas, no planchas, no cocinas. Claro, esa es la diferencia, pero en los derechos no hay diferencia. Entonces, pero en las trabajadoras del hogar, por la cuestión de que va un día, dos días, o está de entrada por salida, o vive en la casa, entonces también es la diferencia y bajo esa diferencia tienen que pensar en los cálculos de las trabajadoras del hogar. Pero sabes, qué fue lo que a mí más me impactó de todo esto y algo que se me quedó mucho porque, o sea, fue la respuesta de esta señora cuando le dije eso de que porque no hizo nada. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, pues ya, me dijo, a mí no me gusta meterme en problemas y me dijo, pobre nací y pobre me voy a morir. Esa fue su respuesta y creo que, bueno, ¿tú qué piensas de esto? para empezar. ¿Tú qué dices en eso? La trabajadora responde así, como, como su, con su dignidad, porque, por ejemplo, si yo me voy a pelear por mis derechos, tú eres la que sabe más que yo, y tú deberías de darme lo que me toca, lo que me corresponde por ley. Imagínate que, que, que tú fueras a pelear con la empresa por tus derechos y la empresa diga, pues no hiciste nada acá. La empresa, eh, hay empresas que no te van a pagar lo que tú estás exigiendo y saben a quién le hacen esa cuestión, ¿no? Entonces, eh, y la trabajadora dice, bueno, en ti queda. Sí. ¿No? Sí, sí, yo soy pobre. Eso fue lo que dijo. Tú con tu dinero. Sí. Y pues ojalá te rinde, ¿no? No, y de repente, de repente la trabajadora del hogar se queda con, y dice, no quiero problemas. Justo. Y, y, y no quiero problemas porque, pues es, no me lo van a pagar. Y más pensando que eran 300 mil pesos. Claro. Entonces, no, nunca, o sea, las trabajadoras dan por hecho. Cuando empezamos a calcularles y les decimos, oye, mira, hay que hablar con la empleadora, ¿no? Decirle que esto te toca, cuánto te debe, te puede pagar. De eso. Tampoco le estás pidiendo todo, ¿no? Sino más bien, siempre se empieza con una negociación de lo que te toca. Y entonces ella sabe y conoce por los años que ha vivido con una familia así. Entonces dice, no, o sea, no me lo van a dar. Entonces, ¿para qué le peleo? Y entonces, pues no hay nada que hacer cuando una trabajadora también te dice eso, porque pues tampoco nosotras vamos a obligar. Claro. Es bajo lo que ella decida porque sabe con qué familia trabajó, sabe si tiene, sabe si no tiene. Entonces también respetamos esa parte de las trabajadoras, pero sí hay que concientizar a la persona empleadora y por eso insistimos mucho que ya comiencen a darle seguridad social. Claro. Para que no tengan que pagar tanto dinero y negar después ese derecho a la trabajadora. Y sabes que también creo que esta respuesta que me dijo tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio, de que muchas trabajadoras ya están como tal vez no se sienten merecedoras de, o sea, como ya están conformadas con, pues es que nunca he tenido derechos o nunca he tenido este trato digno. Nunca me han dado X o Y, entonces porque ahorita habrían de hacerlo, entonces mejor pues ni para qué pierdo mi tiempo o no vale la pena o tal vez hasta ellas no se terminan de creer de que es algo que tienes, te tienen que dar, o sea, es algo que mereces, pero como dices tú, si hasta tú sola estando en un trato no digno hasta como dices, bueno, y te conformas, pues tal vez también pueda ser, o sea, tal vez esta respuesta que me dijo esta señora también puede ir un poquito relacionada con eso, no? Que dices, pues ya, o sea, esto es lo que me toco. Se conforman, se conforman y como ella fue muy clara, no? Pues así nací, así voy a estar y pues voy a luchar todo el tiempo porque ella, son, son mujeres que vienen con, con mucha pobreza, pero también la gente se aprovecha de ellas. Claro, no? Entonces eso simplemente, no? Entonces, Marce, quiero que quede muy claro porque aquí mira, nos estás tú ilustrando, informando de una manera espectacular. Entonces ya dijiste varios derechos que tienen las trabajadoras de la gara. Yo quisiera como recapitular y que nos vayamos así este resumidamente como una trabajadora del hogar merece tal, 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 ya por ley, con todo el trabajo que has hecho tú con tu centro y todas las mujeres que trabajan contigo, que hacen un trabajo espectacular, todo lo que han logrado. Dime, por favor, qué derechos tienen hoy por hoy las trabajadoras del hogar por ley? Claro, primero comencemos que ya las leyes cambiaron, no? La ley federal del trabajo establece todos los derechos para las trabajadoras del hogar. Debemos de saber todo mundo cuáles son esos derechos porque lo ejercemos todos los días en nuestros trabajos, pero olvidamos que la trabajadora del hogar también tiene o simplemente dices, ah, pues es, es una casa, no hay por qué pagarle derecho a las trabajadoras. También en el 2021 se, se ratificó el convenio 189 que es la norma internacional que cuando se, se ratifica en un país automáticamente es, es una ley, digamos. Ok. Y ahí establece también, pues los derechos, no? Para las trabajadoras del hogar, pero ya en lo mismo, pero en el ámbito internacional por la organización internacional del trabajo. Recientemente ya se va a contar con seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar. Espectacular. Esas tres leyes van a regir los derechos y la forma en el que se va a comportar los hogares para las trabajadoras del hogar. Además, hay un convenio que es el convenio 190 que, que también trata todo el tema de la violencia en el, en el lugar del trabajo. Es que eso es otro tema. Vamos a usar ese, ese, ese convenio para todos estos tipos de violencia que viven las trabajadoras del hogar. Además que es un convenio muy importante para todas las personas trabajadoras en todos los espacios. Oye, abuso psicológico, explotación, abuso sexual. También, ¿qué tanto acoso y abuso sexual también sufren las trabajadoras del hogar? Imagínate que nosotras antes para participar en la organización internacional del trabajo, en la discusión de este convenio, hicimos un estudio, un grupo grupales en cinco países de América Latina y encontramos 17 formas de violencia que viven las trabajadoras del hogar y donde tienen más peligro de violencia en el hogar. Por ejemplo, hablan de la cocina, hablan del baño o de las recámaras y entonces reconocen que desde que la señora, cómo le, cómo le ordena que haga un tipo de trabajo con mala gana para ellas es violencia y entonces hay que considerar eso, desde donde él siente las trabajadoras del hogar denigradas por cómo les tratan, cómo les dicen y eso. Y entonces este, este, este convenio para nosotras es importantísimo y ya se ratificó en México. Entonces es, esas son herramientas que vamos a utilizar para hacer valer los derechos de las trabajadoras del hogar, no? Claro. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de las trabajadoras del hogar? Primero, el contrato de trabajo. Por escrito debe de ser y pueden encontrar ese contrato en nuestras páginas en www.case.org.mx. Ahí están los contratos que es de planta, entrada por salida. También pueden encontrar un tabulador de salarios donde hemos especificado por categoría cuánto vale cada trabajo que va a realizar la trabajadora conforme a su nivel de conocimiento. Y también la demanda que tenga una empleadora, no? Por ejemplo, quiero solamente limpieza y cuánto vale, no? O quiero que sea chef o quiero que sea una persona que sepa poner cuidadora, pero que sepa poner medicinas, hacer dietas para las personas enfermas. Entonces pueden usar este tabulador de salario que también lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Así que nos están dando todas las herramientas. Y otro de los derechos que tiene la trabajadora del hogar, esto que hablábamos, una jornada de trabajo de ocho horas. Y si eso no es tan posible dentro de los hogares, se tiene que otorgar las horas intermedias de trabajo, que son tres al día y salida a partir de mediodía de los sábados. Y entonces y la trabajadora que va de planta es es ocho horas de trabajo y entonces perdona son ocho horas de trabajo. Además, tienes que contemplar las vacaciones a través de un a partir de un año de trabajo. Seis días al segundo año le vas aumentando dos días. También tenemos tablitas donde te enseñamos cómo funciona. Si tienes una trabajadora que va un día a la semana, pero ya lleva un año y dices a ella no le toca seis días, le toca de manera proporcional y quizá le tocará cinco o seis horas, pero lo tiene, pero tiene derechos, no vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, prima dominical o como dijiste, prima vacacional, que es los seis días de vacaciones o los días que le toca por los días, los años que bien tiene más el veinticinco por ciento. Si trabaja los domingos, porque sale cada quince días, le tienen que pagar el doble de salario más la prima dominical. Buenísimo. Sí, entonces son esos. Y además el trato digno, no puedes violentar a las trabajadoras con hombres despectivos o hablar mal por su vestimenta o porque no habla español o porque son indígenas, porque pues porque es de otra otra opción, por ejemplo. entonces tenemos que cuidar toda toda forma de tratar a las personas como quisiéramos que nos traten también. Buenísimo. Tal cual, así como dijiste, también algo que me que me quedó mucho es que dijiste que para las que fuerte para las trabajadoras, estas 17 tipos de violencia que dices que que identificaron que sufren las trabajadoras del hogar. Dices que, por ejemplo, si la empleadora les habla o el empleador les habla mal, este les ordena que hagan algo de una manera como despectiva o muy autoritaria, que esto puede ser también un tipo de violencia porque dices que ellas se sienten mal o se sienten como si como si las estuvieran haciendo menos, no? O como si está este nivel de superioridad. Justo te quería preguntar como tú que convives tanto con tantas trabajadoras del hogar, conoces sus realidades, conoces este, por lo que están pasando. Qué podrías decir tú que. Qué es lo que por lo que más sufren las trabajadoras del hogar? Las trabajadoras del hogar sufren más esta violación de sus derechos, no pagarles bien, no darles buena alimentación por todo el tiempo que están trabajando. Este maltrato laboral y acoso laboral que tienen por parte de las de las mujeres y hostigamiento sexual. violación que tienen por parte de los hombres y entonces las trabajadoras del hogar simplemente si va a una trabajadora y dice por realizar este trabajo, cobro 500 pesos, cobro 500 pesos, pero tú le dices no, eso es mucho, no te puedo pagar. Tengo 300 si quieres. Entonces ella toma el trabajo porque tiene necesidad, pero eso no vale su trabajo. Entonces creo que es importante también pensar en eso o que alguien diga es que nada más es limpiar. Nada es una casita de de 40 por 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 80. Pero sí, en México no es como otros países donde los esos países del primer mundo está súper limpio y nada está sucio porque la que la persona que vive ahí cuida mucho porque no tiene quien le limpie, no cuesta más caro que alguien limpie esa casa. Entonces y en México y en otros países de América Latina no es muy sucia en las casas, es mucho trabajo que hay que hacer. Viven muchas más personas en una casa llegan visitas y tienes que hacer doble o triple veces ese trabajo. Lo mismo o te contrataron para dos personas, pero cada rato, cada rato o cada ocho días tienes visitas y no pagas horas extras o no pagas ese ese trabajo que aumenta para una trabajadora. Entonces, pues hay muchísimas cosas que hacer, pero las trabajadoras del hogar, por ejemplo, prefieren un trato digno, no? Que muchas nos dicen, sabes qué? O sea, trata muy mal y aunque me pague 500 pesos, no me gustaría estar ahí, no? O sea, aunque les paguen lo justo, como que lo que les duele es cómo las trata, cómo las trata. Qué era lo que te quería preguntar? O sea, con todas estas, con todas estas faltas a su dignidad y a sus derechos y todos estos malos tratos, tú que tienes tanto contacto también con tantas trabajadoras, cómo se sienten ellas? O sea, cómo se te dicen que se sienten? Pues hay mucha. Las trabajadoras sienten, se sienten denigradas en muchas formas. Hablan que es muchísimo trabajo y no hay, no hay, no hay este, pues no hay trato, no justo. Hay personas que tienen problemas en el trabajo y llegan y se desquitan con la trabajadora o simplemente repercute mucho, por ejemplo, no decir, pues es que el señor de repente llegó y dijo, no, ya te voy a ocupar y está enojado, que porque no sé qué. Y le digo pregúntale porque eso despide un justificado. Pues ya empieza a busca, habla y todo. No, que no me va a pagar porque lo despidieron en el trabajo. Pero pues entonces hay manera de hablar, no decir, pues oiga, me quitaron el trabajo. Cómo resolvemos este problema que también usted no tiene la culpa, no? Y qué le diría, qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando, que tengan este trabajadoras del hogar, a los empleadores y a las empleadoras. Qué le dirías a esas personas que tratan mal a las trabajadoras del hogar y que no cumplen con sus derechos que te están escuchando? Pues creo que deben de tener más empatía, no? Con con las trabajadoras y que que el trabajo del hogar es muy, muy pesado. Es un trabajo que nadie le gusta hacer y entonces si tienes un poquito de recurso, contratas a alguien, entonces eso hace que las trates mal. Este no le no le des todos los derechos que ella quisiera tener y entonces te va mal porque pues no estás cumpliendo lo que marca la ley y la trabajadora del hogar conoce esos derechos, te lo va a exigir, entonces te va a molestar mucho porque no te está alcanzando. Entonces tú no eres una persona que va a poder contratar a alguien para que haga el trabajo que quieras en tu hogar, no? Y entonces tendrías que estar buscando la manera de entonces si va una trabajadora contigo, entonces pagar lo justo. Cuánto es lo justo? Bueno, métete a nuestras páginas, encuentra nuestro tabulador, busca cuáles son esos derechos que tiene la trabajadora del hogar y entonces revisa tu economía para ver si eres capaz, no? De cubrir eso que te está diciendo la ley, porque pues estamos en otro momento y pensamos que alguien nos va a contratar porque tiene la manera de pagarnos. Y entonces si tú contratas a alguien, la persona que va contigo automáticamente está pensando que va a tener un trabajo constante y te va a pedir sus derechos, te va a pedir las vacaciones y esto. Y tú, tú, cuando tú no viste tu economía para contemplar un pago extra, pues ya ya te complicaste porque no vas a poder al tercer día, al cuarto día ya vas a despedir a la gente y la persona va a pensar pues me despidió injustificadamente y la ley dice que aunque tengas 10 días, 5 días, media hora que contrataste a alguien y la despides, la tienes que indemnizar. Y entonces sí creo que también dentro de tu economía tienes que contemplar este servicio, ¿no? ¿Qué significa? Y desafortunadamente pues no todo el mundo podemos contemplar a alguien porque pues también el salario en México y nada que ver que mucha gente nos dice, pues yo ni yo tengo seguro, ¿cómo voy a tener para darle a la trabajadora? Ni yo tengo un salario justo, ¿cómo le voy a pagar a la trabajadora? Entonces si no tenemos eso, no podemos contratar a alguien. Mejor no contrates. Pues mejor no contrates. Porque no se trata de pagar con la misma moneda que te están pagando. Exactamente. Y además la trabajadora, la de la trabajadora tiene como esa expectativa y entonces también tú tienes que hablar con la trabajadora. Mire, no tengo mucho recurso. Esto es lo que puedo pagar. ¿Cómo podemos resolver? Puedo, puede, porque también hay gente que dice, no, es que gana 300, que venga media, media jornada y la pago 150. No, no es la manera de resolver. La jornada por ley es de ocho horas de trabajo y cuando tú dices media jornada, no le estás, no estás acatando lo que dice la ley. Entonces ya te saliste fuera de lo que dice la ley. Entonces es trabajo informal, es un trabajo que estás fuera y estás en otro, en otra modalidad con la trabajadora. Oye, y todo esto se puede encontrar en tu aplicación, verdad? Dos indignas. Sí, este que por desinformación e ignorancia ahora sí que miren, no hay excusa. O sea, porque estás dando hasta cómo calcular, mira, el último centavo y todo lo que se tiene que saber. Y hablando de leyes también, este, Marce, tú empezaste a trabajar en este como, como empleada del hogar a los 13 años. Eras una bebé. O sea, bueno, eras una niña y eras menor de edad, lógicamente. Ahorita la ley permite que menores de edad trabajen como empleadas del hogar. Bueno, nuestras, nuestras leyes generalmente permite a los 14 años. Ok. Pero dice también el horario que debe de trabajar una, una trabajadora menor y además tiene que tener permiso. En el trabajo del hogar, pues contratan a muchas niñas. Van a los pueblos, traen a niñas o le dicen a los papás, me la llevo, le doy educación y a la mera hora es puro trabajo y ni estudiar, ¿no? También pasa eso. Sí. O sea, como, sí, claro. O cuando, cuando estamos diciendo así debe ganar la trabajadora, entonces lo que es lo que piensa la gente, muchas personas piensan, ah, bueno, voy por la que conozco en el pueblo, este, que me den sus niñas, este, allá no tienen cómo mantenerlas. Entonces yo puedo acá. Entonces empieza como esta explotación. Ya se creen con la autoridad. Y no tener derecho a que siga la trabajadora o las niñas estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos recién una niña de, de, de 14 años que es de Puebla y la contrataron y la señora todo el tiempo le dijo, no hace bien el trabajo, me dice que hizo, no lo hizo. Pues es una niña. No puedes responsabilizarle que sea la cocinera, que sea la que cuida a la niña. Y la señora dice, es que es la que cuida a mi hijo y tiene que cuidar a mi hijo. Pues es una niña cuidando a niños y no puedes responsabilizarla. Imagínate los dos niñas hoy sufran un accidente. Entonces es una responsabilidad de la persona que contrata a alguien así, no? Entonces al menos si tiene una trabajadora y tiene que responder lo que marca la ley, pero tiene que estar una persona que esté cuidando o que al menos esté ahí, no? Que entonces esa es la manera. O sea, la persona empleadora exige a una niña de 12, 14 años. Es anormal. Exacto. Es fuera de lo que marca la ley, no? O sea, te siento que les piden que hagan maravillas. Oye, o sea, que estén, como dices tú, una niña cuidando a un niño. O sea, en qué cabeza cabe? O sea, o limpia toda la casa en no sé cuánto tiempo o que todo el tiempo esté reluciente la casa cuando ya sabemos que a las 11 de la noche seguramente, va a haber platos sucios de la cena porque ya se acabó la jornada laboral. O sea, como que siento que también justo dentro de esta precarización y esta demeritación de este trabajo, los empleadores o empleadoras exigen o esperan que las trabajadoras del hogar hagan maravillas. Y otra de las cosas que ha sucedido en el trabajo del hogar que se le exige a una trabajadora que nunca, nunca se capacitó para realizar este trabajo y ni el Estado ha previsto que una capacitación para este sector y que haga bien el trabajo y tenga un trabajo digno, por ejemplo, y empleadoras que están exigiendo que sepan contestar el teléfono hasta hasta de manejar. No, no me. Entonces exigen mucho. cuidar a un niño, ¿cómo? O sea. Y exige mucho, pero no se está dando cuenta que para este trabajo también se necesita preparación y las trabajadoras del hogar se han valido de las experiencias que tienen por los años que llevan trabajando. Pero ¿qué sucede? Hay desvalorización, maltrato, no pago de seguridad social, por lo que no van a tener pensión. Y para eso también voy a un a una otro proyecto que nosotras tenemos respondiendo toda esta necesidad en las trabajadoras del hogar. Cuando surge casi uno de los proyectos que teníamos era crear la primera escuela de capacitación para las trabajadoras del hogar, pero pues sin recursos o sin muchas formas no no podíamos concretar ese proyecto. Y ahora poco a poco estamos concretando y recientemente vamos a poner una casa donde vamos a profesionalizar a las trabajadoras en las técnicas del trabajo del hogar para que cobren lo que vale su trabajo y se reconozca su trabajo como bien remunerado. Y que se lo reconozcan ellas, ¿no? Sí, exactamente. Esta es toda la preparación que yo tuve. Me tuve que preparar, tuve que aprender, tuve que estudiar, tuve que practicar. Pues mínimo, o sea, que tengan esta seguridad de ellas de también exigir lo que merecen, ¿no? Y no aceptar menos. Me parece espectacular esta preparación. Y porque sí, a ver, te pones a pensar y oye, a ver, o sea, por favor, no todo mundo, o sea, tiene su chiste, gran chiste, el cocinar, el lavar un baño, el lavar una regadera, el este, saber cómo limpiar o fregar bien un piso, una pared. O sea, es, es todo un tema, ¿no? Sí, además es, además, hay, hay lugares donde colocan las trabajadoras del hogar y no, no conocen sus derechos, les cobran mucho a las personas empleadoras y realmente, pues no son, no son, no son lugares que defiendan estos derechos de las trabajadoras, pero que también, ¿no? Les enseñen a las personas empleadoras, pues esta, es establecer una buena relación con las, con las trabajadoras del hogar. Entonces, esta casa próximamente lo vamos a estrenar para capacitar. ¿Cuándo piensan estrenar la casa de capacitación para las trabajadoras del hogar? Pues ya en este mes, cumpliendo los 22 años, entonces vamos a, vamos a empezar a, a, a capacitar a las trabajadoras del hogar de manera presencial. Ajá. Esperemos que, ¿en Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. Entonces, en eso estamos preparando próximamente, si hay empleadoras que quieren que se capacite sus trabajadoras también, nosotras vamos a hacer todo ese trabajo. Buenísimo, este, porque creo que sí es de los dos lados, ¿no? O sea, es como, es exigirle a los empleadores y empleadoras que cumplan con los derechos, pero es también, como dices tú, que las trabajadoras sepan cuáles son sus derechos para acá también. O sea, que siento que es hacer la chamba por ambos lados, ¿no? O sea, por todas las partes para que justo podamos llegar a un momento en el que todo mundo reconoce este trabajo como lo que es un trabajo. Sí, todo esto que hemos hablado no es más que establecer una buena relación laboral basado en derechos y obligaciones que las personas empleadoras sí traten con dignidad a las personas que viven, trabajan en sus casas y también les den las herramientas para que hagan bien ese trabajo que quieren o cómo lo quieren. Claro. Porque también dicen, es que no hacen nada, no saben hacer nada. Pues paguele un curso porque esa trabajadora sabe trabajar porque aprendió en las distintas casas y no va a hacer el trabajo tal cual como usted quiere, ¿no? Claro. Y para eso van a tener también ustedes esta casa. Oye, Marcelina, has hecho un trabajo espectacular, me queda claro. Desde hace, ¿cuánto dijiste que tienes en este activismo? 22 años. 22 años. Pero yo quisiera saber, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir a ti en todo este activismo por las trabajadoras del hogar? Pues lo más difícil es que justo lo que estamos diciendo, que las trabajadoras del hogar tomen conciencia del valor que tiene su trabajo, de hacer respetar sus derechos y también poder establecer este diálogo, de ponerse de acuerdo con las personas empleadoras. Ok. Y eso consiste en que tienen mucho miedo las trabajadoras a perder el trabajo, a que la señora les van a decir, claro que no estás como loca, o sea, tú no trabajas en oficina, mi casa no es oficina. Entonces, todas estas ideas que aterriza en la cabeza de una trabajadora del hogar, decir, no, no va a querer. Si le digo no, pues la ley es que bueno que está ahí, pero lo pedimos y nos despiden. Y entonces, esa es la cuestión más difícil que hemos pasado. Y también hemos hecho alianzas con muchos movimientos, mujeres feministas, sindicalistas, mujeres empleadoras. Y hablamos aquí porque hay muchas mujeres empleadoras también que han puesto pues las buenas prácticas para otras. ¿No? Entonces, es una, creo que es esta forma en el cual vamos a ir avanzando un poco. Y si se avanzan las trabajadoras del hogar, seguramente otros sectores avanzarán. Claro que sí. Estoy muy segura de eso. ¿Y qué le dirías ahorita? Justo que dices que las mujeres, muchas trabajadoras del hogar tienen miedo de exigir estos derechos. Es que siento que ha de ser algo bien difícil también, porque si nunca lo has tenido, de repente ahora exigirlo, pues ha de ser difícil, ¿no? Atreverte a levantar la voz. Hay de requerir mucha valentía. Entonces, ¿qué le dirías tú a todas esas trabajadoras del hogar que te están escuchando que les da miedo levantar la voz y exigir un trabajo digno? Sí, bueno, primero eso y también decir que las personas empleadoras tienen miedo. Tienen miedo porque ya, ya, ya hicimos una revolución de la revalorización de nuestro trabajo, nuestros derechos. Hay una ley que hay leyes al cual tener que asumirlo. Entonces luego nos dicen no, no quiero contratarla porque me va a demandar, no? Y es que me va a exigir y es que esto y es que si el seguro social, y es que si nos van a embargar, bueno, pues eso a quién le sucede? Quién no paga, no? Y entonces yo creo que también. Quién no cumple. Claro, entonces la persona empleadora y tanto la empleadora como la trabajadora, pues a sacudirse el miedo y empezar un poco a poco, no? A cambiar esta cultura que sigue rodeando el trabajo en el hogar, dentro de las casas. Entonces, pues eso, no? Cómo reconocernos que pues lo que necesitas tú a lo mejor no es lo que yo necesito, porque estamos en diferentes niveles, digamos, pero pues yo busco un trabajo digno para mí, porque de esa manera voy a voy a voy a sacar adelante a mi familia y tú te tú como persona empleadora tienes que sentirte orgullosa porque le estás ayudando a alguien. Claro, dándole trabajo, otorgándole, poniéndolo en un espacio digno donde un estado no lo cumple. Está siendo parte de un cambio positivo. O sea, estás significando el trabajo de alguien más. Eso es súper valioso y eso es un cambio revolucionario y es apostarle a una mejor sociedad. Punto. Y a ver, también para lo que tú dijiste, para los empleadores, empleadoras, el que nada de nada teme. O sea, no tienes por qué temer mientras cumplas tu deber, no? Hasta rimo eso. Oye, Marce, y qué es lo que te? O sea, este activismo ha sido duro y tú empezaste a los 13 años siendo una trabajadora del hogar y ve todo lo que has hecho, ve todo lo que has construido, ve cómo has cambiado la historia de las trabajadoras del hogar y de cómo se ve y se trata y se reconoce el trabajo doméstico. En México, eres una mujer revolucionaria y me da muchísimo gusto tenerte aquí enfrente de mí. Me siento muy honrada. Qué es lo que a ti te inspira y te motiva para hacer lo que haces todos los días? Pues bueno, me inspira porque a mí me gusta mucho este trabajo. Me preparé, me preparo mucho para todos los días, pues tener actualizada información. Espero que lo que lo que lo que hablo en un espacio como esta, si pueda construir para cambios que si le toca a las personas empleadoras y pues perdón por si por si lo que lo que siempre estoy diciendo justamente es para que que también nos toque el esto que hacemos de manera muchas veces inconsciente. Porque me inspira que muchísimas trabajadoras del hogar todavía están en la injusticia. Me inspira que falta muchísimo por hacer. Me inspira muchas mujeres que están conmigo todos los días cambiando también. Es de verdad que los espacios como esto es lo que nos ha ayudado a mantener los medios de comunicación. De verdad han estado los 22 años tocando el tema y entonces también eso ha visibilizado el trabajo y y reconozco muchísimo eso, que 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 también está ayudando mucha gente quiere ayudar mucha gente no sabe por dónde y entonces si si no se encuentran bienvenido no que todo a todos nos toca cambiar este tema. Claro y cuál podrías decir tú ahorita que dices me inspira todas estas mujeres que están conmigo que han sido parte de cuál podrías decir tú Marce que ha sido la historia dentro de todas las mujeres que has ayudado o que las 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 has impulsado empoderado las has informado cuál es una pues podrías decir alguna historia que te haya marcado sobre alguna mujer trabajadora. Bueno hay hay muchísimas no hay hay muchas trabajadoras del hogar que que cuando llegan a casa cuando han llegado a casa pues me ha tocado llorar con ellas y hoy 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 me toca llorar con ellas porque cambiaron de un 90 grado y hoy hablan de sus derechos hoy dicen quiero ayudar a otras trabajadoras del hogar porque pues es esa es la manera que tú ves que tu trabajo pues ha cambiado no además tengo un equipo de trabajo que que le encanta hacer este trabajo social este trabajo de de hacer equipo de que todos nos podamos entender además de que dentro de casa las trabajadoras del hogar que llegaron maltratadas que llegaron sin conocer sus derechos incluso profesionales que han llegado a casa pensando de que pues este es un lugar donde voy a tener trabajo no este es un lugar donde vas a llegar a cambiar una sociedad y tienes un compromiso y entonces quien no le gusta de repente se van pero nunca ha faltado un equipo no que que reconstruya este este tema dentro de casa y por eso estamos aquí 22 años que chingón oye marce antes de este empezar a concluir yo quisiera preguntarte algo que como como dijimos también muchos definitivamente mucho tema de cambios este en las leyes no que es algo que ya estás haciendo pero también hay mucho tema cultural como dijimos no tú dijiste que hay mucha discriminación también hay mucho racismo y mucho clasismo tú también habiendo trabajado con familias y cuidando a niños chiquitos a ver este tipo de cosas el racismo del clasismo no 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 se nace con ello no es algo que se aprende entonces qué nos recomendarías tú tú siendo una persona que como tú dijiste desde que estabas chiquita viviste este tipo de discriminación cómo podemos educar a nuestros hijos o hijas o futuros hijos e hijas para que crezcan sin ser personas racistas o clasistas pues es parte de la educación donde tenemos las personas que repensar qué es aquello que estamos haciendo inconscientemente y después nos dimos cuenta que es discriminación o alguien dice esto discriminación entonces dice todos los días hago eso no cuidar no que la que tu hijo que es el primero que tiene contacto con una trabajadora del hogar pero le está pellizcando le está dando la patada o te está diciendo algo que vas y regañas a la trabajadora pero crees más a tu hijo que lo que te puedan decir los dos entonces la trabajadora quedó fuera de tú de lo que tú no puedas puedas entender porque le estás dando prioridad a tu hijo y eso es normal pues cualquiera lo haría pero sin pensar que pues la trabajadora del hogar es la que lo está cuidando y te está diciendo lo que está sucediendo no entonces y viceversa no entonces yo creo que también es es mucho estar educando a la no discriminación al no clasismo imagínate no que una una trabajadora del hogar que tiene un niño y lo lleva al trabajo y que tiene la misma edad que tu hijo y están conviviendo sin medir eso sin la clase están creciendo juntos están jugando juntos y crecen y tú eres la persona que separa eso y entonces tu hijo va a la universidad y el hijo de la trabajadora sigue siendo sigue siendo sigue siendo en la escuela pública que no tiene nada de malo pero la persona las personas es quienes lo 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 hacemos evidencia claro mucho no entonces impulsamos esta división y entonces ese niño que fue a la universidad pues seguramente ya no se va a encontrar con el niño que sigue en en otra en otra escuela entonces esas estas cuestiones que lo marcan mucho las personas pues hace que no vas a tener un futuro un niño sin que discrimine claro o clasista o cuestiones así entonces creo que la educación tiene que estar ahí ahí adentro todos los días tocando la situación como como educo la trabajadora del hogar también hasta hasta donde también puede porque también educa a tu hijo claro con su cultura y no puedes negar esa cultura que es de todos pero simplemente nosotros dijimos bueno esta cultura no es la mía es muy fuerte eso la trabajadora del hogar también educa a tu hijo y que y creo que algo súper importante también que podemos agregar es a ver tu hijo también lo educas con el ejemplo entonces además de directamente decirle mostrarle o sea educarlo a no hacer distinción lo que me dijiste nunca lo había visto así tienes toda la razón o sea como muchas trabajadoras del hogar llevan a sus hijos o a sus hijas a estar ahí a que las esperen o incluso viven ahí con ellos entonces como si ni siquiera los luego tú puedes tener tus propios hijos o hijas y ves que se llevan bien y que son amigos son amigas platican bla bla así ahí podemos ver como estas distinciones o sea no es algo natural y como los niños y niñas si se pueden si se pueden llevar y pueden ser diferentes contextos y realidades pero para ellos no hay ninguna diferencia entonces como permanecerlo y mantenerlo así pero creo que como lo que decía es que tu hijo o tu hija vea que tú no eres racista que tú no eres clasista creo que es una manera muy poderosa de no hacer que tu hijo sea clasista o racista o sea que que vea que tú no haces distinciones que tú no le hablas mal a la a la a la trabajadora este del hogar vea que tú no estás excluyéndola este de alguna manera que les que la la tratas con dignidad y le hablas bien y respeta sus horarios o sea siento que con este o sea predicando o educando con el ejemplo es la mejor manera en la que podemos criar futuras generaciones de hombres de mujeres que empiecen a romper todos estos tratos todas estas ideas que tanto daño nos han hecho de división de discriminación de marginación etcétera no entonces creo que también eso predicamos con el ejemplo y y bueno marcelina más para recapitular ya dijimos obviamente parte del cambio en la educación y parte del cambio es este cumplir como empleadores empleadoras los derechos de nuestros trabajos de las trabajadoras del hogar está muy sencillita o sea muy clara la la tarea pero de qué otra manera podemos como sociedad en general aportar este cambio cultural para que se reconozca y se respete más este trabajo tan valioso que hacen las trabajadoras del hogar que podemos hacer las personas que nos estén escuchando en lo individual en nuestro día a día para empezar a darle este este respeto y esta visibilidad si creo que hay son son cosas muy claras que no se quiere hacer es como no sé pero de repente se piensa que otorgar derecho tratar dignamente o que la trabajadora viva y en tu casa que no lo tuvo en su casa como que como que soltara un poco de privilegio no como que la trabajadora no no merece no entonces pensar que eso no lo merece una una trabajadora del hogar porque pues tuvo peor en su casa entonces porque aquí lo va a tener no como como si pues como aquí está menos peor pues está mejor para él pero eso sigue siendo o sea eso está súper poco digno y súper inhumano y está súper o sea está súper hay cuál es la palabra no sé súper súper despectivo súper sí muchas trabajadoras dicen denigrar ándale o sea es como que ah pues como aquí no te va te va a peor pues aquí pero aunque no te vaya tan bien pero te va peor si no comes tienes donde vivir la empleadora es muy clara no dice aquí come no paga comida aquí vive no paga renta aquí usa todo entonces porque le voy a pagar 500 pesos no porque si usted es la que necesita que esa persona viva en su casa le tiene que otorgar una calidad no de vida y entonces y lo que ella cobra por su trabajo es eso lo que tiene que ganar no entonces y lo mismo la la persona empleadora si tiene que ir pensando pues si en mi casa necesito cinco trabajadores trabajadoras del hogar entonces si tengo para pagarle todo lo que le toca le toca si tengo el trato que le voy a dar o sea no diferenciar tampoco entonces también hay muchísimas cosas que reflexionar pero como el trabajo del hogar es ha sido tan tan invisible el trato ha sido tan fácil digamos de contratar a alguien porque tienen necesidades entonces se maneja como sea sin base a una ley sin un contrato sin seguridad social sin un trato justo no entonces eso ya ya pasó ya fue ahora tenemos que vivir este cambio que nosotras estamos buscando entonces todo mundo tenemos que aportar me fascina tienes toda la razón tú nos das las herramientas para hacerlo para estarnos para calcular para estar informados para tomar acción y qué último mensaje le darías este marcelina a las trabajadoras del hogar que te están escuchando ahorita pues primero es que ya ya nosotras hemos luchado por 22 años para que cuenten con derechos laborales que está ahí y seguridad social obligatoria todos los derechos y que la persona empleadora envíe se asome que ahí están los derechos que tienen que cumplir y revisar la ley nada de que ahora ya no sabemos nada de que tengamos miedo de contratar a alguien porque nos va a demandar entonces la gente va a demandar tengas o no tengas contrato o cualquier cosa porque porque también esos derechos ya están ahí la ley dice que cómo debe de funcionar no entonces la persona empleadora si tiene que ver a lo mejor alguien no me estará diciendo pues con eso que estás diciendo pues muchas se van a quedar desempleadas pues si se van a quedar desempleadas porque esa persona que contrató no está apta para contratar y por eso la va a desemplear pero si la va a desemplear le tiene que liquidar los años que estuvo ahí como lo dijimos al principio no entonces es así las cosas y las van a desemplear de un trabajo no digno y que eventualmente esperemos y sigamos con esta este que sigan con esta lucha que encuentren uno mejor donde si se les respete toda esta todos estos derechos no y se les reconozca marcelina no tengo palabras para agradecer tu tiempo tu lucha y todo lo que has hecho este creo que hablo en nombre de de muchas mujeres cuando te agradecemos porque pues esta lucha es de muchos frentes no entonces este lo que tú estás haciendo creo que requiere el doble el triple de esfuerzo de valentía este de ovarios también entonces gracias gracias por todo lo que haces y creo que hay muchas trabajadoras del hogar que están agradecidas contigo infinitamente y las mujeres en general te agradecemos infinitamente por esta lucha antes de concluir ahora sí despedirnos que nos digas dónde podemos encontrar en redes sociales y también repetirnos las páginas o las aplicaciones y tu centro para las personas que quieran apoyarse con ellos sí para asesoría al 55 10 66 27 03 nos encuentras en las páginas en nuestras redes que es arroba case mx nos puedes encontrar en twitter en facebook nuestra página donde tenemos muchos materiales que revisar es www.case.org.mx y la aplicación lo pueden encontrar dignas asistente para trabajadoras del hogar y pues ahí estamos y pues les convoco a que sigamos luchando por la dignidad me fascina gracias por todo esto marcelina repito que para mí esto fue como una y creo que para muchas personas un refrescar de conciencia este un toma de conciencia más bien te agradezco porque también habemos muchas personas privilegiadas que tal vez desde nuestro privilegio no conocemos no tal vez desde nuestro privilegio no conocemos muchas de estas situaciones muchas de estas o tal vez las vemos y no les damos la importancia o no las reconocemos como lo que son discriminación violencia opresión entonces también sé que me escuchan nos escuchan muchas mujeres con un privilegio con recursos con oportunidades y oportunidades de darle o cederle estos espacios también para que más mujeres los tengan entonces esa es la tarea entonces esa es la tarea de llevarnos esto de de que no solamente esta lucha sea por parte de las trabajadoras del hogar sino que sea desde las empleadoras los empleadores las personas con privilegio este la sociedad en general así que muchas gracias por abrirnos la mente expandirnos la conciencia e informarnos tanto eres una mujer sumamente admirable y pues bueno déjenos en los comentarios por favor reconocimiento a todo el esfuerzo aquí de marcelina este bien díganos qué piensan si sabían todo esto si también les cayeron muchos 20 y también les explotó la mente como a mí y los vamos a estar leyendo y pues bueno de nuevo gracias a ti marcelina y nos vemos en el siguiente episodio de más allá del rosa bye